...derecho a velar por mis compañeros. Porque yo no soy... Yo también tengo que delegar y decirle, profesor, creo que los muchachos están cansados. No es digno de que entrenemos. ¿Me entiendes? Porque el capitán tiene esa facultad. Porque el jugador viene y le dice, es que estamos cansados. Que nos de un poco más de descanso. Que nos deje dormir. Entonces la voz soy yo. ¿Me entiendes? O sea, ese es un capitán. Porque para mí sería muy fácil. No, vayan ustedes. ¿De qué tipo de capitán? O sea, no es el capitán que a mí me enseñaron a ser. Por eso a mí no me gustaba ser capitán. Porque el ser capitán... Se come muchas locas. Claro, es el papá de todos ustedes. Tienes que estarlos cuidando a todos. ¿Y tienes que ser ejemplo? No, no. No, güey. Hijos grandes ya no más. ¿Y entonces qué fue? Tal vez... Entonces ahí apareció la prensa. Porque yo me había lesionado contra México. ¿Te acuerdas? Que la selección que yo me hice lesionado. ¿Cuándo yo me voy a hacer lesionado para jugar un partido contra México? Que he tenido la... La maldita, mala suerte de lesionarme siempre. La he tenido. ¿Y qué voy a hacer? Si a mí me gusta jugar los partidos buenos. Contra buenos equipos. ¿Siempre? Estaban diciendo que me habían pagado. Ahora salgo a la calle y la gente me dice traidor. Entonces, ¿por qué me dicen traidor? ¿Por qué me dicen traidor? ¿Por qué? Porque alguien de la prensa dijo que yo me estaba haciendo lesionado. Que yo vendí al equipo. Ajá. Eso es un capítulo también. Eso es otro capítulo. Porque repasando las declaraciones, la versión era Walter Centeno no quiere jugar contra México. Walter Centeno tiene dividido a la selección. Después de la primera vuelta, que se había hecho tan buena, se cae el equipo en la segunda vuelta. Y tenían que encontrar de alguna manera también un responsable, ¿verdad? Sí. ¿Fuiste víctima? Sí, correcto. Fui víctima, me atacaron. Donde dice la prensa, al final de que quedamos eliminados, o sea, en el último partido que jugamos, el penúltimo. No, el último, fuimos a jugar a Estados Unidos, íbamos ganando 2 a 0, 2 a 0, jugando bien, y dejamos de ir al mundial por 20 segundos. ¿Usted cree que es bonito que un periodista diga después? Porque aquel tramó todo para que no fuéramos al mundial. ¿Sabe cuánta plata perdimos? Cada jugador. 200 mil dólares en ese momento. ¿Y usted cree que yo voy a atentar contra el patrimonio de mis hijos por no ir a un mundial? ¿Usted cree que es la única manera de hacer dinero en este país cuando clasificas a un mundial? ¿Usted cree que eso es bien visto de que un periodista le eche la culpa a uno? No. O sea, ya y ya no, ya y no. Con la profesión y el profesionalismo, no. Porque si hay algo que uno quiere es ir al mundial. ¿Ah? ¿Verdad? Y cuando se dio esto, que salieron las versiones, que salió el doctor Chavarría. Nosotros lo valoramos ayer, valoramos todo el compartimiento anterior del muslo, que son tres músculos específicamente, el recto anterior, el basto intermedio, el basto lateral, y no logramos demostrar ninguna lesión. Los músculos de panteno se encuentran, al día de ayer, estaban completamente íntegros y no mostraban ninguna seña de desgarro muscular. ¿Cómo fue esa situación? Porque don Alejandro, el doctor de la selección, dice que está lesionado, presenta. Don Eduardo Lee también hace un acta. Y después, este señor Chavarría te examinó. Sí, sí. Sí, te examinó. Porque yo fui, o sea, vea, yo le voy a contar una historia que ya Willy Galvez la conoce. Willy Galvez fue el doctor mío desde que estábamos en Belén, lo conozco. Yo gracias a Dios nunca me lesioné. ¿Verdad? O sea, usted puede pedir el dictamen, el currículum de lesiones de Walter Centena solo tuvo un desgarro. Y eso, yo me, en ese partido, antes de ahí, yo me desgarré. Yo estaba desgarrado acá. Y yo tenía mi propio doctor fuera de otras cosas. O sea, yo creía en el acomodo, en el estabilizar, en mis otros doctores, que no solo recomiendan la terapia, sino que yo iba siempre que tenía un dolor. Le decía, Edgar, Chino Montero, le decía, mira, me pasó esto, sí. Te voy a cerrar, tal cosa, ¿me entiendes? Que eso es muy visual también. Que eso es muy visual y es muy libre y eso es lo que yo creo. ¿Me entiendes? Porque al final soy yo el que juego. Entonces, yo voy y me hago el ultrasonido y salen dos centímetros de desgarro aquí, en la parte. Y le digo al doctor, digo yo. Alejandro. Alejandro, el doctor. De la selección. Me dice, tata, no puedo jugar. Se puede. En cualquier momento, una lesión, se puede ir. Y después, ya no son dos centímetros, son quince o diez. Y después no son dos semanas, sino son tres meses. Y después de ahí, tata, perdió la selección. Al culpable lo pilló y no jugué. Y, pero, cuando sale este señor, Chavarría, da toda la declaración. Pero él sí te revisó. Él hizo el ultrasonido. Él no me revisó. Él hace el ultrasonido y él da el dictamen. Yo se lo llevo al doctor. ¿Quién manda? ¿Él o el doctor? Ok. ¿Don Alejandro fue el que dio con el ultrasonido? Exactamente. Entonces, yo voy al doctor. Le llevo el papel y le digo, tome doctor, aquí está. Y me dice, si está el desgarrado, no puedes jugar. ¿Quién manda? ¿El que le pagan por un ultrasonido o el doctor que trabaja para la federación? ¿Te molestaste? ¿Fuiste a reclamar de donde Chavarría después de las declaraciones diciendo, Pate, no tiene nada, no puedes jugar? No, no, no. Entre mis compañeros no había ningún problema conmigo. No. ¿No? ¿Sí? Gracias por ver el video.